¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que ya se ha venido hablando anteriormente y pues bueno, para la gente que no sepa, pues los pongo rápidamente en contexto. Pues resulta que la semana pasada cuando estaba haciendo un directo, antes del directo, pues bueno, yo había publicado ya sea bien lo que era un tweet o ya sea bien lo que era un videoclip en mi Twitter, que pues bueno, si por cierto no me sigues, te invito a que me sigas, aprovechando el spoiler, pero bueno, en fin, la cuestión es de que yo había publicado ya sea bien un clip ahí en mi Twitter, en el cual pues bueno, yo les mostraba ya sea bien lo que era pues una falla, digamos que alguna de la fin y al cabo, no sé si sea un bug, un glitch o lo que sea. Hola, ¿cómo están? Mi querido Abraham, bienvenido al directo, que rey, muchas gracias por estarmos acompañando el día de hoy, man, bienvenido, bro. Ah, no, güey, no mames, güey, pinches tramposos, güey. No mames, güey, están todos ahí, güey. Entonces, pues resulta que ese clip que yo había puesto, pues les había puesto que cada vez me sorprendía más, ¿no? Les había puesto que cada vez me sorprendía más el juego y chalala y chalala. En ningún momento, en ningún momento ofendí a nadie, en ningún momento ofendí a la gente de Raw Company, ni ofendí tampoco a nadie en lo absoluto. Sin embargo, la gente de Raw Company para eso sí estuvo al pendiente y al momento de que vio mi clip, pues bueno, en ese momento querían reportar mi video, supuestamente porque había dicho la palabra, pinches tramposos, son mamadas. Eso y por eso dijeron que el lenguaje era inapropiado. Entonces, en este caso, pues bueno, la gente empezó a comentar, empezó a tirarle tierra, pues a la gente de Raw Company. Y, pues bueno, ya saben, como nunca faltan, la gente que, pues bueno, obviamente viene nada más a criticar y viene nada más de chismosa, a ver dónde puede traer un poco de atención, chalala y chalala. Entonces, pues resulta que la gente de Raw Company me habían dicho que, pues bueno, obviamente tenían que reportar ese video por lo que era el mal lenguaje. La verdad es de que sí me puso un poco demasiado, bueno, no un poco no, me puso demasiado molesto. El cual, pues bueno, tal vez que yo les estoy reportando los errores, de que ya no los insulto, de que ya no, bueno, realmente, o sea, es que a ver, realmente nunca los he insultado, sinceramente, nunca los he insultado. Sin embargo, siempre he puesto que, pues bueno, obviamente el juego está mal y la chingada y todo ese rollo. Entonces, pues resulta que, pues en vez de reportar el error, la gente empezó, bueno, en este caso la gente de Raw Company, que lleva la red social de Twitter en Latinoamérica, empezó a comentar que, pues bueno, la verdad es de que no podían reportar ese video porque de alguna manera tiene un lenguaje inadecuado, siendo que, pues bueno, ya sabemos que mucha gente, digamos, para ser más precisos, la gente gringa son súper racistas, la verdad. La gente gringa es súper racista y hay otros jugadores, como se acuerdan aquel jugador que le decíamos el mojado, porque, pues bueno, el pobre compa, pues no sabía, no sabía distinguir entre lo que era una frontera y en lo que vivía con la gente de Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que ese tipo, pues bueno, básicamente se la pasaba insultando y todo este rollo hasta que le respondí. Entonces, pues bueno, ese tipo de situaciones la gente de Raw Company no lo ve. De cualquier manera, yo nada más le reporté precisamente lo que era el problema y bueno, se hicieron un montón, o sea, básicamente hicimos como una tormenta en un vaso de agua, chicos, en serio. Entonces, pues bueno, yo agarré y la verdad es de que, bueno, había gente que le tiraba, era más la gente que le tiraba a los de Raw Company, la verdad, era gente, era más gente, era más la gente que le tiraba a Raw Company del juego que está súper mal, que el juego no lo arreglan y que en vez de estar prestando atención a lo que es el lenguaje según ellos inapropiado, mejor que prestaran atención a los errores y que los arreglaran. Entonces, yo agarré y le respondí a la gente de Raw Company que eran, pues malagradecidos, ¿no? Porque al final, pues digo, no es que seamos gracias a nosotros, pero por lo menos gracias a toda la gente que streamea precisamente el juego, pues obviamente el juego, pues tiene un poco de popularidad, sinceramente, ya que si nadie, ningún streamer o ningún creador de contenido lo jugara, realmente el juego no sería absolutamente nada. Sin embargo, pues bueno, yo en ese momento estaba muy molesto, estaba muy enojado y le dije que eran unos malagradecidos, porque, pues bueno, a pesar de que yo siempre los defendía y de hecho en el uno de los videos donde subí que decía el estatus del juego, en el video que dice así, como es el estatus del juego, ese video ya estaba grabado, o sea, ese video ya estaba grabado, estaba programado y todo este rollo precisamente para poderlo subir en esa fecha. Sin embargo, pues bueno, obviamente yo no sabía que iba a pasar esto, ¿no? En ese video, precisamente en ese video, pues bueno, se ve que los estoy defendiendo, otra vez, se ve que los estoy defendiendo, ¿vale? Que les digo que el juego lo han mejorado, chalala, chalala, y luego de repente salen con sus tonterías de que van a reportar mi clip solamente porque dije, pinches tramposos, no mames. Entonces, dije, what the fuck, ¿me? ¿Es en serio? O sea, ¿quieres reportar un video en el cual lo más importante es el lenguaje que el error del juego? ¿En serio me estás diciendo eso? Dije, bueno, en ese momento estábamos en stream, todo el mundo lo vio, chalala, chalala, se los mostré a todos los que estaban ahí en directo, bueno, ahí en el stream, y pues en ese momento cerré el juego y me puse a jugar Apex Legends. Entonces, pues bueno, yo en ese momento estaba muy enojado, estaba obviamente el ambiente, estaba como que un poquito medio caliente, entonces, este, yo les dije que ya no iba a volver a jugar Raw Company, que se fueran al carajo, y que de alguna manera, pues bueno, ahora sí que iba a cambiar de juego, aunque pues eso costara, aunque eso me costara el, ¿cómo se llama? La bajada de viewers en este caso, ¿no? Entonces, sinceramente chicos, en ese momento, pues obviamente estaba muy caliente, estaba súper enojado, estaba muy molesto, porque no es la primera vez, ¿vale? No es la primera vez que, pues bueno, obviamente tratas de reclamar algo y ni te pelan. O sea, realmente reclamas algo, no te pelan, no te dan solución, no te brindan asistencia, nada. O sea, los tipos no te dicen, ni te ayudan, ni hacen nada. Pero si tú subes un clip donde hablas mal, aunque no insultes a nadie, pero dijiste una grosería, entonces en ese momento, ahí sí agarran y te quieren reportar, porque estás hablando con groserías. Entonces, literalmente chicos, se me hace, se me hace muy, muy, de muy mal gusto, que literal, o sea, los gringos son más tóxicos, son más racistas, que cualquier otro jugador, ya sea bien de Europa o Latinoamérica, y que, pues bueno, eso no lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en el Twitter este, nos comentaba que, pues bueno, tendríamos que reportar, precisamente, lo que era el lenguaje. O sea, tienen, o sea, hay que tomar en cuenta, todo, todo, imagínense cuántos clips, imagínense cuántos clips podría yo juntar, confis, de toda la gente que siempre te insulta, de toda la gente que siempre te denigra en el juego, que te empieza a decir un montón de cosas, que por qué no juegas bien, por qué no juegas, que por qué juegas mal, que por qué esto, que por qué el otro. O sea, literal, confis, ellos dicen que eso lo tenemos que reportar, o sea, no voy a andar reportando a cada uno que me insulte, o sea, literal. Entonces, pues bueno, total de que dije que ya no le iba a volver a jugar, varios confitones me dijeron, ¿sabes qué, Xavid? No, no lo tomes tan precipitado. Y, este, pues bueno, piénsalo bien, vamos a ver qué onda. Este, ya veremos la próxima semana a ver qué rollo. Y los videos que han estado ustedes viendo que ya están en el canal de Raw Company, eran porque son videos pregrabados, o sea, obviamente esos videos ya estaban grabados, ya estaban editados y ya estaban subidos al canal. Entonces, ya nada más estaban programados para que en el momento, bueno, en la fecha y en el horario que yo había estipulado, obviamente se pusieran automáticamente en público. Pero de ahí en fuera ya no he grabado absolutamente nada más que este video. Entonces, pues bueno, chicos, realmente no voy a dejar de jugar Raw Company, pero tampoco ya no va a ser mi prioridad en el canal. ¿De acuerdo? Ya no va a ser mi juego principal. Voy a seguir haciendo directos, sí, voy a seguir haciendo directos de Raw Company, pero ya no diario, ¿vale? Ya no voy a jugar diario Raw Company, ya no voy a jugar, ya no voy a subir videos diarios de Raw Company. Ya, básicamente, ya se acabó lo de estarlos defendiendo, de estarles diciendo que no, que el juego, pues hay que agarrar la onda y todo el rollo y la chingada. Ya se acabó todo eso, porque al final, pues a ellos no les interesa, ¿no? Realmente, a ellos no les interesa, a ellos lo único que les interesa es que metan la nitago y que juegan su juego, así, nada más. Entonces, pues bueno, no voy a dejar de subir Raw Company, voy a seguir haciendo directos de Raw Company, pero ya no será el juego principal. Voy a empezar a subir, pues, un poquito de todo. No, obviamente, tampoco no es que vaya a ser variado, pero, pues no sé, a lo mejor una partida de Apex Legends, a lo mejor, pues, una partida de Rainbow Six, a lo mejor de algún otro juego que vaya saliendo, pues lo voy a subir al canal, ¿ok? Así es de que, pues bueno, chicos. Con esto despido lo que es el videíto, creo que con esto queda más que aclarado que voy a seguir subiendo contenido de Raw Company, sin embargo, ya no va a ser prioridad en mi canal, ¿ok? Así es de que, pues bueno. ¿Y por qué lo voy a seguir subiendo si dices que te cae gorda y la chingada? Bueno, porque al final de todo, al final de todo, es un juego que me gusta, es un juego donde me divierto también, y así pasó lo mismo de Rainbow Six. Cuando la gente, bueno, cuando yo streameaba Rainbow Six, ¿vale? Había mucha gente que, pues bueno, obviamente jugaba conmigo, le gustaba estar en los streams viendo Rainbow Six y todo este rollo, y pues bueno, también era lo mismo, le tiraba tierra al juego, pero obviamente le tiraba tierra al juego en un sentido de que, pues, no lo arreglaban y todo ese tipo de situaciones, hasta que ya decidí mejor cambiar de juego. Así es lo mismo pasa con Raw Company, sin embargo, en Rainbow Six, a pesar de todos los errores, a pesar de todos los errores, señores, pues bueno, literal, a pesar de todos los errores que tenía Rainbow Six, pues bueno, la verdad es de que, este, lo seguía jugando, o sea, imagínense, aventarme cuatro años jugando Rainbow Six, o sea, está cañón, ¿no? La verdad. Y con Raw Company apenas llevábamos un año, entonces, imagínense. Pero bueno, en fin, chicos, pues con esto queda más que aclarado, espero que ya haya quedado todo súper claro, y, pues bueno, yo me despido, chicos, nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy El Chavis, y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go, team! Y yo le confí, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack, espero hayas dejado ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, y los dejo con estos dos videítos, del lado izquierdo, el videíto más reciente, que he subido anteriormente, y del lado derecho, te dejo un videíto súper buenardo, recomendado, obviamente por tu servilleta El Chavis, así de que, espero que lo disfruten, y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go, team!